¿Qué es el limado interproximal de los dientes? Vamos a realizar el stripping o limado interproximal de los dientes. Es un limado muy superficial en el que vamos a pasar unas limas especiales, aproximadamente es de 0,2-0,3 milímetros, por tanto no nos va a producir ninguna sensibilidad. Realmente vamos a limar muy poquito, no tiene nada que ver con el limado habitual que se hace para unas coronas dentales, por ejemplo. Para hacer este limado, lo primero que vamos a necesitar es la hoja de prescripción de tratamiento, en el cual nosotros hemos previamente visto en el clinchek cuánto stripping tenemos que hacer entre cada diente y en qué número de células debemos hacerlo. Luego necesitaremos el contraángulo de stripping, las limas para este contraángulo de los diferentes grosores y por último las gargas para hacer la amulencia final.